Ese es el operativo que la policía local de Málaga ha tenido que organizar para rescatar a un joven al que sus amigos habían metido en un contenedor soterrado durante una noche de fiesta. Han tenido que desmontarlo para poder sacarlo de allí. Así ha terminado la juerga de ese turista extranjero que ha sido decidido entre aplausos, como ven, y al que menos no ha sufrido ningún daño.